En Monterrey, agradece, ¿cómo que agradece? Hola Solisito, buenos días mi Sol, ¿cómo estás? Rolly, dicen que en Monterrey son bien todos, no les gusta compartir, no les gusta gastar el dinero Y te digo algo, es verdad, yo viví allá y es verdad, la gente es bien, sí, tacaño Son bien tacaños Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque viví años allá y mi propia familia, por ejemplo, mi abuelito ¿Cómo es mi abuelito, Calex? Por parte de mi mamá Mi abuelito es regio por parte de mi mamá, pero de esos regios así de bigote, bien regio, altote, blanco, así Con su panza chelera Eso es, eso es verdad, la falta del agua Ay no, era bien codo mi abuelo Y era bien codo, pobrecita mi abuelita, le mando un beso Abuelito, si me estás escuchando, tú sabes que la verdad, no te nomes Yo le decía, abuelito, ¿me compras una soda? Y me decía No, hija, abre la llave del agua ahí, hay mucha agua, no me quería comprarme una soda Hola César Bueno, entonces aquí estamos, aquí estamos en las ciudades de México y de ahí a acá Sí, sí, sí Yo sí, a mí no me digan fiesta porque sí La danza de la lluvia Hola Fénix, es el comediante ¿Cuál comediante, Fénix? Hace daño que tanta fiesta Yo no soy coda, no es cierto, jamás he sido coda Yo soy muy compartida, soy una mujer muy ladivosa ¿Qué me saben o qué no les invité? El regio es comediante de Chihuahua Saludos hasta Chihuahua, se sabe Estaba buggeando la app Sí, Dark, me cerró mi live como tres veces No sé qué pasó Hola Don Piu, no tú, ¿no? Yo no soy coda Un shot, no, no empiecen No empiecen por favor a emborracharme Ale te buscan, ¿por qué? ¿Quién me busca? A veces para eso ¿Para qué? A veces pasa eso, ah sí Ya necesito lentes Hola bonita, chula, preciosa Hola Don Piu, ¿cómo estás? No soy codo, solo me gusta ahorrar Ay no, no exageren tampoco, por favor Es bueno ahorrar, pero oigan No hay que escatimar para ser felices Para consentirnos Siempre y cuando ya hayamos apartado los gastos del mes Y para una emergencia Y para una emergencia Consiéntanse Consiéntanse, gocen su vida Hagan feliz a los suyos también No hay que ser miserables, en serio Yo tuve un esposo que No es hablar mal de él, pero A la misma Fíjense que nada más porque yo lo amaba mucho, ¿eh? Si no, no lo hubiera aguantado ni un mes Solo existe una vida y es para disfrutarlas Era muy codo, muy... Y tenía mucho dinero, imagínense Tiene mucho dinero Y era cotísimo Casualmente también era regio, era norteñón A mí no me metas, dice Gio Dicen que gasto como si fuera salvo Gracias por el regalito, Eri Y dice Gio, de mí no vas a estar hablando, Alejandra Aquí le decimos rata o tacaño En Argentina, dar Aquí en México les decimos codos Codos o tacaño Codos Hola, Marc No, este chico era guapísimo Atleta, tenía dinero Estudiado, todo Y lo bueno que yo no soy así como Muy fijada en eso Si no, uy, no Cualquier chava que es así como que Le gusta que la consientan Lo hubiera mandado a volar a la primera No, hombre, no era mi sugar No, hombre, ese de sugar no podría ser sugar ¿Verdad, Kalex? Él no podría ser sugar No le gusta gastar ni en él ¿Tú crees que va a tener una mujer guapa para consentirla? Jamás, oye No, no va a decir su nombre porque no me gusta hablar mal de las personas Solo lo estoy comentando porque me salió el tema de los regios Gracias, mi amor Mota, ¿cómo estás? Ya te puse de tu abuelo No me salió, Kalex Es que se van bien rápido los comentarios A ver Le pides dos pesos Y se queda pensando Y te dice Peso gallo Y peso completo Para no dar Dale, Kalex Ya lo leí Ya lo leí Kalex, se quedó bien arriba el comentario Ya lo busqué Ya te puse todo Ay, yo quiero ¿Qué dices, Gersan? Ay, yo quiero en quién gastar y no hay No No, Dark Eso es mentira Y sí, Gersan Si hay muchas mujeres con las que puedes gastar Pero Con la que te diviertas Que te quiera Que te consienta ella también Que sea mutuo Mari, la que está ahorita en vivo ¿Cuál Mari? Fénix Ya me perdí Hola Esteban, ¿cómo estás? Hoy no me saludaste bien Sí, te dije Hola, mi amor Mota Y te decía ¿Quieres gasto? Órale, gasta Gaste sus zapatos No, sí, cállate Daniel Era pésimo para eso